Con ustedes, Juan Pablo Flores. Amigos, hoy día estoy muy contento de estar con ustedes, caras nuevas, como siempre. Quiero hablar sobre cosas que él nunca ha pasado en el Corona 1. Por ejemplo, sobre las cosas que están pasadas de moda. Que es mejor no seguir haciéndolas. Yo creo que está pasado de moda, por ejemplo, imitar a Michael Jackson. Y hay como mil millones de imitadores a Michael Jackson. ¡Ay, Dios mío! Estoy horrible. No inviten más a Michael Jackson. Lo triste es cuando la gente invita a Michael Jackson y no baila. ¡Uuuh! ¡No soy Michael Jackson! ¡Ay! Otra cosa que está pasada de moda para los papás en la casa es vestir a los hijos igual. Aunque no sean gemelos. Los visten igual. Los traumas de esos niños. Imagínate, ese niño dice, Mamá, yo soy igual a mi hermano, ¿cierto? Sí, John Bieber, eres igual a tu hermano Justin. Sí. Eres igual. ¡Ah, pobre cabrón, huevonazo, terrible! Mamá, yo también tengo una canción que se llama Bambi. Bambi, 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 uh, Bambi. Los traumas. También estuvieron de moda un tiempo los metrosexuales. Esos tipos que se vestían elegantemente, se peinaban, usaban cremas para todo tipo de par, se depilaban por todos lados. Las minas morían por ellos, hasta que preguntaban, ¿tú eres un metrosexual? Sí. Me encanta el metro. También está de moda eso cuando uno dice, oye, hagamos un break, el compadre dice, ya, y así. Nooo, eso está más repetido que la cresta. No lo hagan. No, no, no. No sé cómo se está la hueá. También está pasado de moda tener agenda de papel. Uy, qué bomba antiguo. O sea, a un igual que te sirve cuando hay un baño público y no hay confort. O sea, a ver, de septiembre y diciembre no tengo nada que hacer. Venga para acá. También está de moda, lo siento, porque si hay niños prendiendo el programa, está de moda creer en el viejo pascuero. Está de moda. Sorry, hay que decir la verdad. Porque si hay un viejo que le regala, regalo a su niño, que no conoce, es un pedófilo. Así es simple. Ahora también está, sobre la misma está pasado de moda cuando los canales terminan, las noticias dicen, este canal está autorizado a transmitir programas para mayores de 18 años. Y en la casa los papás están durmiendo y quieren estar viendo la tele y los niños así. Y así los niños se aburren, así. ¡Ay, no, de aquí no sale una tetita, nada! ¡Ya saben ya! ¡Vamos a internet mejor! Se salen todas las clavias. Otra cosa es que está pasada de moda para ir a las fiestas de los 80 y creerse Lolo. Está pasado de moda. Porque esas fiestas, vayan directamente a la tanguería, güey. Si todos los éxitos de los 80 ya son tangos, güey. Esas fiestas están auspiciadas por coregas y pañales, güey, para viejo. Otra cosa que está pasado de moda, esos cuadernos de caligrafía. Esos que tienen mil rayitas, así mil rayitas. Que uno lo hacían para que uno escribiera bien las letras, así. A, B, y después te cagaban porque te mandaban un cuerno de compusión y yo escribía así. Igual habían compadres que se les iba la letra para abajo, ¿cachai? O para arriba. ¿Cómo puede ser esa estupidez, güey? Por eso que los buenos escribían con el cuaderno así como raro, así como... Igual les queda chueca la letra, güey. Otra cosa que está pasado de moda con los tiempos que corren es usar guatero. ¡Está pasado de moda por la cresta! Bueno, oye, viejo, mierda. Porque qué pasa, se te rompe, te queman las patitas. Ahora hay que usar calienta camas. Aunque yo lo encuentro más peligroso, porque qué pasa si te orinas o tienes un sueño húmedo. Te da la corriente y es más peligroso que quemarse, güey. O sea, es lo mejor así. Ay, sí, que... También está pasado de moda andar con un CD. En el Palabrisos para evitar los TAC. Han hecho mil reportajes explicando que eso no sirve para nada. Igual están los idiotas que vuelven ahí. Y dos. Bueno, no pueden. Después le llega a la cuenta del TAC con 25 lucas por pasar por los TAC y 25 lucas por a huevo. Y 25 lucas por andar con un CD pirata, venció. Otra cosa que está pasada de moda es pedir la mano de la polola. Pedir la mano a tu cegro. ¿Qué ha pasado de moda esa? Cegro, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Y por qué le toca ir con la tuya, güey? Ahora lo que se usa es... Tío, ¿tienes DVD? ¿Para qué? ¿Para ver la eco? Pues mire. La gobera ciego. ¡Va a ser TATA! Y el viejo efectivamente hace TATA, pero así... ¡TATA, TATA, TATA, TATA! ¡TATA! Como son jirafales. También está pasado de moda y obsoleto hacer dedo. Porque, ¿quién va a confiar en un huevo que no tiene plata ni para un pasaje de bus, po', güey? Y más encima los compadres se visten lo más hippie que pueden. Así... ¡Ah! Hacer dedo, güey. Es como hacer un monstruo, güey. Deberían salir con ternos, así como ando yo hoy día, así, elegante, hacer dedo. También está pasado de moda decirle cuadros a los calzones. Antes te creía porque los calzones eran grandes, po', güey. Ahora la guapa hace foto canela, güey. ¡No te tapa nada! Hablar en español también está pasado de moda. Ahora tú no puedes decir, oye, ¿este producto para qué público está dirigido? No, no, no. Ahora se dice, ¿para qué? ¿Para cuál es el target para este producto? O también está, por ejemplo, decir, ¿compárese a Matuán no un vitupera a las galías? No, no, tiene que decir un happy hour. O decir, por ejemplo, soy estítica. No, ahora ¿cómo se dice? Y responde solamente a las mujeres, ¿sabes? Decir tránsito lento, o sea, ¿por qué? O sea, si te haces... Problemas de tránsito lento acá en... Compadre, más respeto. ¿Qué pasa si te haces los pantalones? Un choque. Tengo un choque. Llamen a los bomberos También esa moda que inventaron de la falda pantalón ¡Qué estupidez más grande! ¿Por qué lo inventaron mejor el slip condón? Así no ¡Listo, mi amor! ¡Vamos! Eso deberían haber inventado Otra cosa que está basada absolutamente de moda Es llamar de un teléfono fijo a un celular Nadie sabe que como cresta se hace 09999 Yo me he pasado horas y horas Y no podía llamar Y después me acuerdo que estoy llamando al 1-3-3 Pero bueno, estúpido Me decimos que uno mete ficha, 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 ficha Ficha Con razón el tacataca no funcionaba Y llega un güey y te roba la plata Es absurdo Y para finalizar Me salió bastante breve este prólogo Es creer que el mundo se va a acabar ¿Usted cree que si el mundo se fuera a acabar Los bancos deberían crédito hipotecario a 20 años? No, pues vamos a seguir viendo unos años más ¿Buenas? ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Buenos días, gente! ¡Bravo, amigos!